Hemos examinado en varias ocasiones los casos de reptilianos y cuán reales o no pueden ser, así como de dónde vienen. Una interesante línea de investigación que no ha sido examinada, al menos por nosotros, es si podría haber una conexión con los dinosaurios que una vez dominaron el planeta hace unos 65 millones de años. Lo que sabemos de estas majestuosas, gigantescas y a veces mortales criaturas, es en gran medida una conjetura y una especulación, y hay una plétora de teorías alternativas e igualmente especulativas sobre estos gigantes misteriosos. ¿De dónde vienen? ¿Alguno sobrevivió al cataclismo? ¿Fue ese evento un suceso natural o un ataque intencionado? Les doy la bienvenida, yo soy Paul. ¡Acompáñenme en un nuevo viaje! Otro camino intrigante para bajar y explorar, a pesar de lo que nos dicen los libros de historia, es la noción de que los primeros humanos y los dinosaurios pueden haber coexistido en algún momento de la prehistoria. Si no es así, ¿cómo explicamos las numerosas obras de arte antiguas y las representaciones de criaturas parecidas a los dinosaurios, que a menudo interactuaban con el hombre primitivo? Y si aceptamos por un momento la posibilidad de una influencia externa en la historia de la Tierra, y a su vez de la humanidad, ¿podría existir una conexión entre criaturas como los dinosaurios y las supuestas personas serpientes? ¿Son estas extrañas criaturas, los reptilianos cambiaforma, que las conspiraciones sugieren que han gobernado y continúan gobernando a la humanidad aparentemente desde el amanecer de los tiempos? En resumen, hay mucho que desentrañar sobre lo que pudo haber ocurrido en la Tierra hace millones y millones de años. No menos importante, ¿cuáles podrían haber sido las consecuencias de largo alcance de esos tiempos? La historia aceptada sugiere que los dinosaurios fueron aniquilados hace unos 65 millones de años, en lo que se conoce como el evento de extinción. No se sabe con certeza si la vida se extinguió de inmediato en términos relativos, o si los dinosaurios, en números limitados y muy reducidos, vivieron durante varios años, tal vez incluso más tiempo antes de sucumbir aparentemente a las condiciones que siguieron al impacto del asteroide en la península de Yucatán. Algunos teóricos sugieren que algunas de estas criaturas bien podrían haber sobrevivido, quizás incluso haberse ido bajo tierra y prosperado. Tanto es así, según algunos investigadores, que se convertirían en una raza de criaturas muy inteligentes y avanzadas. Estas criaturas, algunos afirman, se convertirían en los dioses de la humanidad, y su linaje aún existe hoy en día, tranquilamente, en las sombras, como la élite gobernante. Son los reptiles que investigadores como David Icke han promovido y han hablado durante varias décadas. Aunque es muy extravagante, es una noción extremadamente interesante, no menos cuando empezamos a examinar las afirmaciones de Icke de que los reptilianos son en realidad de un planeta basado en el agua, en el sistema estelar Alfa Draconis. Sin entrar en grandes detalles, Icke sostiene que estos reptilianos son en realidad más parecidos a entidades basadas en la energía de la cuarta dimensión inferior, para que puedan operar en nuestra dimensión. Su forma natural es la de un reptil. Pueden cambiar de forma a una forma humana, aunque necesitan consumir sangre humana para mantener ese cambio. ¿Podría ser posible que si estos reptilianos vinieran de otro planeta, pudiesen haber alterado genéticamente el tipo de dinosaurio más adecuado para asumir una identidad física aquí en la Tierra? ¿Podría esta criatura haberse adaptado mejor a su propia estructura corporal? Y además, ¿podrían estos alienígenas haber sido responsables de la carnicería que acabó con la mayor parte de la vida en la Tierra? Tan extraño como suena, no es una imposibilidad completa. Por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos hablando de millones y millones de años atrás, ¿podría ser que una carrera espacial haya ocurrido en la Tierra? ¿Tal vez atraído por las condiciones ideales que se presentan aquí? El único inconveniente, sin embargo, fue que también estaba habitada por bestias no inteligentes, agresivas y mortales. Por muy extremo que sea, ¿podría una raza haber eliminado a todos los dinosaurios? Es una teoría interesante, debido a que nuestro vecino cósmico, Marte, muestra evidencia de un antiguo ataque nuclear similar y que muchos huesos de dinosaurios contienen grandes cantidades de radiación. Tan especulativa como parece, es una teoría que recibió un impulso en marzo de 2018, cuando un paper de la Sociedad Americana de Química publicó un artículo y los resultados de un estudio del Dr. Ronald Breslow. Breslow, un profesor de la Universidad de Columbia, declararía que si existiera vida en otros planetas en otras partes del universo, podrían ser versiones avanzadas de los dinosaurios. En su forma más básica, la teoría de Breslow se basa en la creencia de que los aminoácidos clave, vitales para que se forme la vida, llegaron a la Tierra a lomos de meteoritos hace miles de millones de años. Estos ácidos clave reaccionaron y crearon lo que se conoce como la sopa primordial. De aquí surgió toda la vida autóctona de la Tierra, incluyendo los dinosaurios. Dada esta reacción aquí, afirma Breslow, es probable que tales reacciones existan en otros planetas. Y si asumimos que en estos otros planetas, los dinosaurios no fueron aniquilados por un asteroide, tal vez seguirían avanzando, no permitiendo que ninguna vida basada en mamíferos ocupe una posición dominante. Y quizás en estos otros planetas, la vida como los mamíferos y los humanos no puede desarrollarse en primer lugar. Tal vez lo que causó a los mamíferos y luego a los nethertones, tales que caminaran erguidos aquí en la Tierra, no esté presente en estos otros mundos. O si lo está, requiere los aminoácidos de los planetas potencialmente controlados por dinosaurios alrededor del universo. Y por supuesto, si traemos la noción de que los humanos son la creación intencionada de una fuerza extraterrestre externa, entonces las posibilidades especulativas crecen aún más. Quizás tales circunstancias que permitieron que la vida floreciera aquí, ciertamente los mamíferos y eventualmente los humanos, es simplemente única en nuestro planeta Tierra. Tal vez por eso nuestro mundo ha recibido y sigue recibiendo innumerables visitas, tal vez de entidades inteligentes de otros lugares del espacio y tiempo. Por muy extrañas y alucinantes que sean algunas de estas teorías, hay varias aún más extrañas. Una de ellas es que algunos de los dinosaurios escaparon de la Tierra en naves espaciales antes de que se produjera la catástrofe. Tal vez lo que hace esta teoría aún más rara son las supuestas consecuencias de la persona que hizo tales afirmaciones. Estas provienen de Joe Ann Richards, quien es una oradora habitual en las conferencias sobre ovnis de los Estados Unidos, lo que es particularmente intrigante acerca de las afirmaciones es que el marido de Richard, Mark Richard, fue incriminado por la CIA por asesinato cuando estaba a punto de exponer tales secretos, incluyendo que la presencia alienígena era muy real. Además, Richards afirma que su marido, que fue agente de las fuerzas especiales, tuvo conocimiento de una conferencia intergaláctica en junio de 1961, presuntamente celebrada en un viejo castillo de Inglaterra y a la que asistieron los líderes de la Tierra y cientos de especies extraterrestres de toda la galaxia. Una de estas razas alienígenas eran inteligentes rapaces de habla inglesa. Más aún, Richards afirma que su marido está involucrado en varios programas espaciales secretos, muchos de los cuales lo involucraron trabajando junto a extraterrestres de otros mundos. Siguiendo su liderazgo en la aparente batalla bajo la base de Dulce en 1979, Richards afirma que los hombres de negro, y a su vez la CIA, lo incriminarían por asesinato. En 1982 fue encarcelado de por vida, según su esposa, por algo con lo que no tenía nada que ver. En el muy improbable caso de que esta última afirmación sea cierta, ¿podrían estos seres reptiles haber regresado a la Tierra? Y los dioses serpientes de los que se habla tan a menudo en las leyendas, el folclore y los mitos de la creación? De nuevo, aquí es donde la historia principal nos dice que la respuesta a la pregunta anterior es un enfático no, no lo hicieron. Sin embargo, hay numerosas representaciones en reliquias del mundo antiguo que muestran claramente a los humanos junto a los dinosaurios, o animales que tienen notables similitudes. Si este es el caso, ¿son estos objetos y obras de arte la creación de los humanos hace miles de años? ¿Dónde habrían visto o incluso oído hablar de tal criatura? Tal vez uno de los ejemplos más espectaculares de esto son las piedras dinosaurio Ica, descubiertas en Perú a principios de los años 60, aunque algunos dudan de su autenticidad. Muestran claramente toda una gama de dinosaurios reconocibles para nosotros hoy en día. Otro gran ejemplo reside en Angkor Wat, en Camboya, en lo que es el mayor monumento religioso del planeta. El edificio data del 1100 muestra para algunos un estegosaurio. Por cierto, los escépticos a estas afirmaciones insisten que este animal es un camaleón o un dragón con cuernos de montaña. Ambos son autóctonos de Camboya y es una afirmación segura. Aún así, muchos investigadores insisten en que debemos ver tales representaciones con una mente más abierta. ¿Y vos qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, apóyalo con un like y suscribiéndote. Pero si aún quieres dar un paso más, puedes ser miembro del equipo de viaje a lo desconocido haciendo clic en unirse. Aquí les dejaré un video donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí. Es todo por hoy. Hasta la próxima historia.